Le quiero informar que en lo que va del 2023, el COVID-19, que sigue entre nosotros, cobró la vida de por lo menos 36 oaxaqueños. Por favor, no deje de cuidarse. Recuerde que es una enfermedad que llegó para quedarse y todos debemos tener cuidado. El COVID-19 ha cobrado 36 vidas en lo que va del año en el estado de Oaxaca. La distribución por sexo en las defunciones confirmadas muestra que 55.6% son hombres y 44.4% mujeres. El mayor número de defunciones ha ocurrido en el grupo de más de 65 años, que representa el 58.3% del total de casos registrados. En tanto, las comorbilidades más frecuentes presentadas son hipertensión arterial con 38.9%, diabetes mellitus tipo 2 con 36.1%, insuficiencia renal 11.1% y enfermedad cardíaca 8.3%. El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral de la Secretaría de Salud Federal reportó 309 casos positivos. Afortunadamente, la curva de contagios va en disminución este 2023, en comparación con los últimos tres años que presenta una carga menor. A nivel nacional, se han notificado 19.814 casos positivos a este virus y 1.891 defunciones por la misma causa. En tanto, los servicios de salud de Oaxaca indicaron que en el reporte de la semana 49, que Valles Centrales registró el mayor número de casos, que representan el 62.4% del total, mientras que la jurisdicción sanitaria número 3 en Tuxtepec con el 13%, seguido de la jurisdicción sanitaria número 5 en la Mixteca con el 8.5%. Valles Centrales acumula 191 casos confirmados. El Istmo, 12, Tuxtepec 40, Costa 21, Mixteca 26 y Sierra 16. Se reportaron tres casos activos, uno en Valles Centrales, uno en Tuxtepec y uno en la Sierra. De las defunciones, Valles Registro 22, Istmo 2, así como Tuxtepec, Costa, Mixteca y Sierra reportan tres decesos cada uno. Reporto para las Noticias Nmás, Maribel Espinosa.